Noche sin Roche ¿Qué es eso que quieres, que anhelas, que quieres tanto, pero que te da Roche admitir que lo quieres? Haber tenido el primer puesto en Yo Soy Ok, 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 va bien, es una pregunta complicada, sí, una pregunta complicada En tu caso, Jorge, se va a estar escondido, ¿sabes? Pero es que escucha, Verán, no solo está pensado Sino que como se pone detrás de los lentes, es una forma muy, pero muy... Que se quiten los lentes, que se quiten los lentes, mejor Se quiten los lentes, que se quiten los lentes No te preocupes, porque ahorita estoy hablando con Jorge, con Jorge, ahorita ¿Qué es eso que tanto quieres, pero que te da Roche admitir? Wow, complejo, ¿ah? Complejo, ¿cómo habrá pensado? Me da Roche, me da Roche admitirlo, José ¿Qué será? ¿Qué será? Es muy fuerte ¿El amor? ¿Tiene que ver con el amor? No, no, no Estaba pensando incluso en mi lesión, ¿no? Ah, estaba pensando en mi lesión Claro, sí, ese día fue fatal, pues La presentación que hice fue a la lesión ¿Y fue durante la presentación? Sí, no, antes de la presentación ¿Antes? Sí, sí, sí ¿En el ensayo general? ¿En el ensayo general? Entonces, es algo... Wow Me da falta admitirlo, pero... No, me imagino, ya, está bien, vale, vale, vale Noche sin Roche 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 Noche sin Roche